Caña Brava Amanecer que besa el mar, tierra caliente y el agua de lluvia, caña verán que siempre da, la caña rica que es buena pa'l froncar. Y ahí estás tú, retando el sol, con tu mirada y tu cara de furia, aquí estoy yo, con este afán, tumbando caña que es buena pa'l froncar. Caña Brava ¡Eh, Maratuba! ¡Oh! Caña Brava ¡Eh, qué rico sol! Caña Brava ¡Oh, qué redoso! Caña Brava Maia Caña Brava ¡Caliendo el sol! ¡Cantando voy! ¡Bajo el palmar, cuando muere la tarde! Y este mar, y eres tú, lo que has logrado, ojalá mi canción. ¡Vanoñecer, la luna y tú! Ya llama, esperan los brazos abiertos, mi corazón. de la emoción y esta la pierda con paz de este son Caña brava ¡Qué rico son! Caña brava ¡Qué rico son! Caña brava ¡Qué chupo la caña! Caña brava Caña, caña, caña brava 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 Caña brava